Y la noticia del momento. Buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Feminicidio seguido de suicidio. Un hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida en un domicilio de Montero. Sus dos hijos quedaron en la orfandad. Accidente con dos heridos. Ambos iban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por un vehículo. El conductor se dio a la fuga. Sospechosos arrestados. Cinco personas en situación de calle son acusadas de varios asaltos a transeuntes en la pampa de la isla. Incendio en un domicilio. El fuego inició a consecuencia del sobrecalentamiento de un equipo electrónico. Se dio en la avenida La Barranca. Regalías de Incahuasi. El MAS presentó un nuevo memorial ante el Tribunal Departamental de Justicia pidiendo el descongelamiento de los recursos. Incremento salarial. Hoy la COP inicia las negociaciones con el gobierno para determinar el porcentaje que se anunciará el primero de mayo. Asesinados en Colombia. Al menos nueve personas fueron detenidas por la muerte de los periodistas ecuatorianos secuestrados por la FARC. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.